El presidente Biden dijo el jueves que no duda sobre la posibilidad de que Vladimir Putin autorice el uso de armas nucleares en el conflicto con Ucrania, y lo catalogó como la mayor amenaza desde 1962. La postura del mandatario contrasta con los comentarios previos de la Casa Blanca y las evaluaciones de inteligencia estadounidense de los últimos días y de este mismo viernes, según apuntó su portavoz. No hemos visto ninguna razón para ajustar nuestra propia postura nuclear, ni tenemos indicios de que Rusia se esté preparando para usarlas. El presidente habló sobre las preocupaciones sobre las amenazas de Putin de usar armas nucleares, tal y como lo hizo en la Asamblea General de la ONU. Rusia posee el mayor arsenal de armas nucleares del mundo. Según los expertos, tiene 10 veces más armas nucleares tácticas que Estados Unidos. Creo que si esta guerra va en una dirección muy mala para Putin, creo que si se enfrenta una derrota militar catastrófica, si su control del poder parece estar en peligro, si la economía rusa parece al borde del colapso, entonces no puedo descartar las posibilidades de que Rusia utilice armas nucleares. No creo que sea tan probable, pero creo que es más probable ahora que en cualquier otro momento desde el final de la Guerra Fría. El experto en políticas nucleares, James Acton, dice que a pesar de las amenazas, Putin pensaría más de una vez en dar ese paso y que Estados Unidos sería el primero en enterarse. El objetivo es aterrorizar a Ucrania, a sus patrocinadores occidentales, a Estados Unidos en particular, ante la amenaza de una mayor escalada. Jorge Agobian, Voz de América.